El blog es un formato de distribución de información, es una herramienta poderosa en tanto en cuanto permite, como decía antes, a personas que no saben nada de tecnología y tienen por qué saber, convertirse en comunicadores. De poner en relación lo que piensan y lo que opinan o lo que conocen y de lo que les gusta hablar con su entorno, con su entorno más inmediato o con el entorno de intereses que puede estar en cualquier lugar del mundo. Yo creo que el blog también hay que trabajárselo, que tiene también sus misterios y sus secretos y que el blog es una herramienta más de la calle de internet, pero que hay gente y algunas personas están aquí hoy que tienen dos vidas. Una antes de su presencia en la red y otra desde que están en la red y que su vida ha cambiado y que están creando una vida nueva en sus ámbitos de raciones personales, pero también en sus ámbitos profesionales. Incluso su valoración profesional es otra desde que tienen un blog, desde que usan Twitter, desde que se han convertido de alguna manera en protagonistas, en prescriptores. Yo creo que, bueno, pues depende también del talento del producer. Bueno, yo creo que el periodista tradicional o el periodista tradicional lo que tiene que hacer es, como decía antes, meterse sin bien en esta revolución y aprovechar todo lo interesante que tiene también para su trabajo en ese medio tradicional. Yo creo que la independencia o el plan, para trabajar hay que ganársela uno mismo cada día. Yo he trabajado en varios grandes grupos, en varios grandes medios y he visto cómo, pues los mismos directores, había periodistas que se autocensuraban, había periodistas que se abocenaban y había otros que no es que estuviesen en la rebelión continua, no es que estuviesen todo el día discutiendo con los directores, pero que no se amigranaban y que, bueno, hacían lo que querían que tenían que hacer. Y os aseguro que al final son más respetados los que tienen criterio y lo defienden que los que no tienen criterio o simplemente por comodidad no se complican un poquito la vida a todos los días. Gracias.